¿Qué momento estamos en este momento viviendo los mexicanos? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro país? Yo pienso que hay algo mucho, muy grave que se está en este momento generando y que va a escalar, va a ser mayor, que es este ataque con misiles, con obuses, con bombas antipersonales, con todo tipo de artefactos explosivos del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, hacia el Poder Judicial. Está entablando el Presidente una batalla en la que apunta su artillería hacia el Palacio que tiene junto a él. Él vive en Palacio Nacional y está apuntando hacia el Palacio del Poder Judicial. Lo que está tratando de hacer el Presidente es cumplir y hacer cumplir su consigna de al diablo con sus instituciones. Y en ese al diablo está queriendo arrastrar solamente, ojo, solamente al Poder Judicial. ¿Y por qué solamente al Poder Judicial? Porque el Poder Legislativo lo tiene en su mano. De una manera extralegal, por la sobrerepresentación que en este momento hay de Morena y sus aliados en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ahí no tiene problema, porque ahí manda. En donde sí lo tiene es en la Suprema Corte de Justicia y entonces lanza, en un instante, obuses en contra del poder, un poder de la República establecido y que es la base del ejercicio de la ley una vez que ésta es emitida. Quien ejerce la ley para llevar a la justicia es el Poder Judicial. Y ahí el presidente está pidiendo la disolución de ese poder para la reasignación de los ministros a través de un proceso de elección igual al de cualquier representante popular. Como se hacía, dice, en la época de Juárez. Que, por cierto, esto que se hizo, sí, en la época de Juárez, ya no se practica porque se modificó este principio en la Constitución de 1917 porque ese ejercicio no era eficaz para la asignación y nombramiento de los ministros del Tribunal Colegiado. No funcionó y se cambió. Y lo que quiere el presidente es que se vuelva a lo que no funcionó. ¿Por qué? Por el prurito, por la obsesión de controlar a todos los poderes de la República. El presidente, al principio de esta administración, lanzó un mensaje de respeto al Poder Judicial. Dijo que no iba a enviar palomas mensajeras. Aquí se los puse. Que no iba a enviar palomas mensajeras ni halcones para que dieran mensajes desde Palacio Nacional. Y eso es justamente lo que hace. Pero sí, sí, sí cumplió. No envía palomas mensajeras ni tampoco halcones. Él personalmente se encarga de tratarle de imponer al cuerpo colegiado del Poder Judicial toda una imposición hasta amenazar al Poder Judicial con desaparecerlo para reconfigurarlo a imagen y semejanza de lo que él quiere que represente para la República un Poder Judicial a modo del presidente de México. Seguirán los ataques. Norma Piña ha recibido de todos lados ataques directos del presidente, del secretario de Gobernación, del presidente del Partido Morena, de legisladores, de gobernadores, de administradores dentro del gabinete, de todo lo que representa el gobierno de Morena y de la Cuarta Transformación. Se han aventado a una norma Piña que su único pecado es ser digna, es ser independiente, ser autónoma, es pensar por ella misma y por el cuerpo de este colegio de ministros que en un ejercicio democrático deciden en el seno de la Suprema Corte de Justicia como máxima instancia del Poder Judicial cuestiones que en las que se dirimen el sí o el no, la aprobación o desaprobación de iniciativas que el presidente lanza y que muchas le han sido bateadas por inconsistentes, por no atacar directamente un proceso que tendría que apelar a cambios primarios y no secundarios en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esto va a escalar y esto que parece una crónica de un evento que tendrá un plazo perentorio y que y que en algún momento se va a diluir pienso que no será así. Creo que el presidente si le queda un enclave por conquistar es el Poder Judicial y va a hacer todo lo que sea necesario para disolverlo y si lo disuelve o lo intenta disolver se va a tener que enfrentar con una sociedad que ya ha manifestado su profundo deseo y además reconocimiento de que el Poder Judicial se mantiene autónomo independiente no permitiendo la injerencia de ningún poder menos el del presidente de la República. Ya se dio un primer aviso el pasado domingo esto va a escalar el pasado 26 de febrero se hizo un exhorto a través de la Ola Rosa para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aguantaran vara y aguantaran la presión de un presidente que no respeta nada que vaya en contra de él o que disienta de él porque él se siente ya el dueño del país. Yo te quiero decir señor presidente que tú no eres dueño de México tú eres el representante máximo de un poder el ejecutivo producto de unas elecciones que te llevaron a la presidencia del país plazo que se te va a acabar y vale la pena que de aquí al final actúes con un mínimo sentido de responsabilidad ya que de otra suerte pienso que la historia no te tendrá un buen lugar el buen juicio depende de las buenas acciones y tú no tienes eso desafortunadamente para México eres un escollo de nuestra historia soy tu amigo Pedro Ferreriz de Con y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros una dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas es importante para nosotros dos comenta en Central FM tu opinión que es fundamental para nosotros para que formemos opinión pública juntos ya sea en los chats en vivo o en los comentarios te queremos leer queremos saber qué es lo que estás pensando comparte en tus redes personales o con tus amigos por Whatsapp así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Central FM Equilibrio marcando el cambio que necesita México en los comentarios no te pierdas